Los mejores secretos y curiosidades de Van Helsing, encontrados para ti. Es una película de aventura y fantasía oscura, cuyo personaje principal está fuertemente inspirado en el Dr. Abraham Van Helsing, de la novela clásica Drácula, escrita por Bram Stoker. De hecho, Bram es una abreviatura de Abraham, y el director de esta película, Stephen Sommer, no le pareció muy apropiado para el carácter de su personaje mantenerle ese nombre. Y por eso en esta versión se llama Gabriel Van Helsing, quien es un cazador de monstruos, establecido y reconocido, a quien se le asigna directamente desde el Vaticano, enfrentar y eliminar al Conde Drácula. Recuerda que hay spoilers en este video. Y con el aviso dado, comencemos. Al principio de la película, vemos el laboratorio del Dr. Frankenstein, que está siendo asediado por una turba enfurecida. En este lugar, también vemos por primera vez al Conde Drácula. El laboratorio del Dr. Frankenstein estaba equipado con equipos médicos antiguos comprados en línea, mayormente en plataformas como eBay. La película está ambientada en la época victoriana, la cual se define por el reinado de la Reina Victoria del Reino Unido, desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901. Esta época también está acompañada de una estética muy particular, que resulta muy atractiva cuando se plasman las obras modernas. Esta película es un gran ejemplo. La película nos regala planos y escenarios que resultan memorables. Resulta que Gabriel Van Helsing pertenece a una especie de agencia secreta, cuyo cuartel principal es en el Vaticano, y se encargan de combatir algo así como fenómenos paranormales. Van Helsing recientemente acabó con la vida de Mr. Hyde, en París, o del Dr. Jekyll, la misma vaina. Lo jodieron mucho por eso, porque realmente no tenía que matarlo, pero Van Helsing es implacable, y ahora su nuevo encargo es acabar con el Conde Drácula. Para poder salvar a toda una generación de descendientes que ha luchado por siglos contra la maldad del sanguinario, él es Valerius, el viejo. Juró que ningún miembro de su familia llegaría al cielo sin haber acabado con el Conde Drácula. El último descendiente de Valerius es Maurice Valerius, Rey de los Gitanos, y desapareció hace un tiempo. Y la única esperanza para esta familia serían sus hijos, Anna y Velkan. Él es Carl, un fraile del convento, que es el secuaz de Van Helsing. Y ahora están reunidos tras la misión que el Cardenar les ha asignado. Esta escena es un tributo a la rutina en la mayoría de películas de James Bond, donde arman a Bond con los últimos dispositivos tecnológicos para la próxima misión. Carl le entrega a Van Helsing todo tipo de artilugios y armas. Pero esta vez es una dotación muy específica contra vampiros y hombres lobo, incluyendo técnicas muy populares como el collar de ajo, agua bendita, cuéntanos en los comentarios más técnicas para ahuyentar vampiros. Al final de la ronda de dotación, Van Helsing le dice a Carl que el Cardenal ordenó que lo acompañara a su misión en Transilvania. Ahora vemos la primera aparición de los Príncipes Velkan y Anna, junto a un puñado de pobladores. Al parecer están ejecutando una trampa para atrapar a un gigantesco hombre lobo. Aunque vemos al inicio de esta pelea que el personaje de Anna lleva una espada, la desenfunda incluso, nunca la vemos usarla contra un adversario en toda la película. El plan se complica un poco. El hombre lobo se escapa y empieza a perseguir a Anna. Ella se encuentra sin salida, porque llegó hasta un acantilado. Y justo cuando el licantropo lo iba a ejecutar, su hermano Velkan se abalanza contra él para salvarla. Y cae junto al hombre lobo hacia el vacío. El hombre lobo gris que aparecía en esta escena fue diseñado inspirándose en la película Un Hombre Lobo Americano en Londres en 1981. Después de un largo viaje, por fin Van Helsing llega a Transilvania junto a Carl. Conoce a Anna y a todo el pueblo, que es muy hostil hacia los forasteros, en plena plaza central del pueblo. Súbitamente Van Helsing apunta hacia Anna. Y se ven acercarse a las tres vampiresas volando. Venían por Anna. La batalla es muy extensa. Vemos a Van Helsing utilizar su ballesta con lanzas de plata. Esta particular arma no era muy práctica para el rodaje, ya que pesaba casi 50 kilos. Aquí, en repetidas ocasiones, las vampiresas atacan a Anna, lanzándola por los aires, como un águil hace con sus presas. Las formas voladoras se lograron maquillando la cara y el cabello de las actrices, logrando el resultado tal cual como aparecía en la película. Pero para el cuerpo y el movimiento por los aires, usaron captura de movimiento, filmado en estudio con pantalla verde. La apariencia de las tres novias está basada en las novias de Drácula de Bram Stoker, de 1992. Además, la vampiresa rubia Mariska muere primero en ambas películas. De hecho, se había planeado Van Helsing previamente como una continuación de la película de 92, con los mismos actores representando a los originales de la novela. Anna ya ha sido raptada por Drácula, y por su parte Van Helsing junto a Carl, y ahora también Frankenstein. Tratan de buscarla para rescatarla. De repente, un día llega una de las vampiresas. Les dice que el conde la ha enviado con un mensaje. Él necesita desesperadamente a Frankenstein para proporcionar energía para poder dar vida a sus pequeños demonios. Así que ha propuesto un trueque. Anna pro Frankenstein. Si aceptan, la cita sería en un festival en Budapest, en una fiesta de máscaras. Dicho baile fue la escena más dura de rodar de toda la película. Se ocuparon aproximadamente 115 músicos y 270 extras, además de numerosas jornadas de práctica de coreografía para todos los involucrados en la pantalla. Pero se logró una de las escenas más memorables de la película. Cuando en ese salón lleno de vampiros, con Van Helsing llegando a la boca del lobo, pero no de un lobo como de 300, justo antes de que Drácula diga delante de los demás vampiros, Se puede escuchar a la orquesta tocar una parte de la canción El Castillo de Drácula. La melodía hace parte de la banda sonora del videojuego Castlevania de 1986. Symphony of the Night. Los diminutos hijos de Drácula, que quiere revivir por miles, están inspirados en personajes del folclore germánico. El personaje de David Wynham, el fraile Carl, lleva su nombre en honor a Carl Lennon, el jefe de Universal Studios durante la época de Frankenstein de 1931, Drácula de 1931 y El Hombre Lodo de 1941. Si bien la película es un homenaje a las películas de terror de Universal Monster, de los 30 y de los 40, la inclusión de Mr. Hyde es una rareza, ya que nunca formó parte de esta lista ya mencionada de Universal Monster. En cambio, las películas basadas en Hyde durante esta época fueron hechas por MGM, el rival directo de Universal. Incluso la producción pensó en añadir personajes de otras mitologías, como La Momia y El Monstruo del Lago Ness. Sin embargo, recapacitaron y se dieron cuenta que esto causaría mucha más confusión. La película ya contaba con la carga suficiente de monstruos. En 2009, reanunciaban Van Helsing. Un remake muy pronto. Era una reimaginación completa, realizada por Universal. El proyecto estaría a cargo de Guillermo del Toro, con Tom Cruise como protagonista. Pero el proyecto evidentemente no llegó a materializarse. La película pretendía iniciar una serie de Van Helsing, como un seriado de aventuras de Van Helsing. Sin embargo, las críticas iniciales para la película fueron malas, y los resultados en taquilla estuvieron muy por debajo de las expectativas. Todos los planes para la secuela se abandonaron varios días después del estreno de la película. De hecho, la versión que se presentó a la NBC se llamaba Transilvania. Así simple. Van Helsing se convertiría como en una especie de sheriff contra los demonios y monstruos, de la mayoría de mitologías europeas. También se planteó que el sheriff fuera otro personaje nuevo, y solamente el personaje de Van Helsing, de Hugh Jackman, apareciera en ocasiones. Por problemas presupuestales, la idea nunca surgió. Aunque es algo extraño, porque esto solo es una parte del panorama. En realidad, no todo fue un fracaso. Además, las ventas de DVD en Norteamérica fueron de 65 millones de dólares en la primera semana. Más de la mitad de los ingresos de las presentaciones en las salas de cine. Lo que al final les ayudó a llegar al punto de equilibrio y ganar por el doble o por el triple, sobre lo que habían invertido. Esta es la primera película, además de las películas de la trilogía del Señor de los Anillos, en usar el programa de software Massive, desarrollado para la trilogía del Señor de los Anillos. Las latas que llevaban las películas de cine a las salas, estaban etiquetadas como Detective del Vaticano, el cual presuntamente era una especie de título alternativo. Igual hubiera sido muy entretenido. Existe una versión japonesa de Van Helsing llamada Vampire Hunter D, escrita por Hideyuki Kikuchi. La historia es sobre un hombre mitad humano, mitad vampiro, e hijo ilegítimo de Herácula. Si el video te gustó, no olvides dejar un like y compartirlo. Gracias por verlo y en especial por llegar hasta aquí. Fue un agrado completo recordar esta película. Espero que alguno de estos datos te haya gustado. Déjamelo saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Como video! ¡Suscríbete al canal!